Son etapas, lo cual nos habla también de este marcado simbolismo y que eran las estructuras básicas, ¿no? Bien nos comentaban aquí los arqueólogos, ¿no? Que es un personaje de los primeros que guardan, que mantienen este poder y que tienen el poder de hacer llover, ¿no? Esto que implica que son las fuerzas de la naturaleza representadas en estos símbolos, en estos ciclos y que justamente cuando una persona se cultiva, cuando una persona adquiere conocimiento, se hace de poder para propiciar el desarrollo de la cultura. Así que, pues continuando, ¿no? Con estos comentarios que nos hacían, no es necesariamente que copularan o que tuvieran algún tipo de relación así literal con los jaguares ni con las serpientes ni nada, ¿no? Son lecturas simbólicas porque están en ese plano, ¿no? Tienen elementos que son artificiales que significaban otra cosa diferente a todo esto que nos comentaba el arqueólogo. Y son atributos, también decía, ¿no? Por ejemplo, de la otra pieza que vamos a ver a continuación que está en esta, ¿no? Es una serpiente emplumada y un hombre, aquí está, vamos a pausar, aquí están las pauses, esta es la serpiente, las plumas las tiene a lo largo de su cuerpo y aquí hay un personaje, alcanzan a distinguir la mano, la cabeza, bueno, aquí está. Este, siendo devorado. ¿Qué implica esto? Que había monstruos, este, que comían hombres, ¿no? Es una lectura también simbólica, ¿no? Y esto ya lo podemos relacionar con la serpiente emplumada. ¿Qué es lo que representa la serpiente emplumada? Pues es la conexión que hay, este, de la parte terrestre con la parte, este, superior, ¿no? Entonces, esto implica el conocimiento y cuando un personaje es devorado por esta serpiente emplumada, habla también, como en el caso del jaguar, de la adquisición de herramientas de conocimiento para uso práctico. Y, justamente, a partir de estos conceptos de los felinos, de las serpientes emplumadas, fue que los Olmecas difundieron este mensaje a todo el territorio de Anáhuac. Así que vamos a concluir con esta, estos videos sobre Chacatzingo con la siguiente cápsula. Esperemos que la disfruten. Este es otro de los felinos sobre un personaje humano. Aquí nada más tenemos parte de lo que sería la cara con un tocado y los brazos extendidos hacia atrás del ser humano. Al parecer se trata de un puma que está dominando al hombre, pero aquí la posición del hombre es la parte hacia arriba y el gelino está sobre de él. Si tenemos esta serie de animales que son del género de los gatos, tenemos cuatro gatos de estos que están sobre los hombres. Nos están diciendo que hay una cruza ante estos animales que son venerados por el hombre, que hay una cruza con el ser humano, y producto de esto sale un linaje. Quizá ese sea nuevamente el mensaje que nos legaron estos escultores. En el año 2003, ejidatarios de Chacatzingo se unieron y conformaron una sociedad para crear el Museo del Sitio de Chacatzingo. En él se albergan diversas piezas, principalmente de cerámica, producto de las exploraciones en la zona. Su cuidado y mantenimiento corre por cuenta de los propios ejidatarios. Juan Manuel Elías, además de ser custodio del museo, también ha trabajado en las obras de exploración de la zona. Se invita a uno que visiten aquí, a la zona arqueológica. Son vasijas, hay un muerto y hay un jaguar, son las más importantes. Al igual que en el resto de las zonas arqueológicas de todo el país, en Chacatzingo aún falta mucho por explorar, investigar y estudiar. Sus edificios no son monumentales ni sus plazos tan amplios. Sin embargo, guardan bajo la tierra y las piedras miles de años de cultura, arte y un sinnúmero de información vista para ser trabajada, estudiada y difundida. Bueno, este es el monumento número dos. Este también, igual que el uno, lo descubrió la arqueóloga Eulalia Guzmán en 1932. Se trata de una escena con cuatro personajes. El primero de la derecha es un señor que está sentado, que sería esta parte, va sentado, con los brazos extendidos. Está recargado sobre el yelmo. Los cuatro personajes cortan sus yelmos, este es el único que no lo trae puesto en su lugar. El segundo personaje va de pie y está sosteniendo una especie de lanza. El yelmo también tiene, bueno, la composición de los yelmos es el pico, donde va la cara del ser humano. Son atributos de aves. En la parte superior de este remata con los mismos elementos vegetales que tiene el monumento número uno, que serían las bromelias, que son características del cerro ancho. Otro personaje, el tercero, va en la posición igual que este segundo, trae en las manos esta especie de lanza. Lo mismo tiene su yelmo con un pico de ave y van viendo en dirección al señor que está sentado. El cuarto personaje va en posición invertida, estos dos, mira hacia el oriente y este, en lugar de llevar una lanza, lleva un atado de cañas. Al parecer son unas cañas, habría que identificar si son maíz, carrizos o qué otro elemento podría ser. Todo este conjunto nos está hablando sobre la rica indumentaria que tenían estos personajes del preclásico medio, de la época también de los Olmecas. Sí, es una procesión le llaman o son unos danzantes. El contexto de las cosas de estos personajes no sabemos si es una ceremonia, es... Porque vida cotidiana no creo que sea. Quizás esté más asociado a una ceremonia de fertilidad, ya que el personaje que está acostado trae el falo erecto. Eso sería una cuestión de fertilidad. Y bueno, las lanzas estas, estos atributos que traen las manos, no sabemos si son lanzas, pueden ser para los remos, es una especie de remo, puede ser una especie de lanza o una lanza que sea de ritual. Y bueno, el otro personaje, el que trae los atados, si eso fuera maíz, tendría otro simbolismo. Estamos hablando sobre fertilidad, agua si es que es cuestión de canoas. Y bueno, el otro sería un atributo, bueno, de que sería el maíz, ¿no? Propiamente de la alimentación del hombre. Bueno, este monumento, desde la época de los Olmecas, está en una posición de que les explicaba del cerro ancho, que tiene dos vertientes de caídas de agua. La del rey, que está canalizada perfectamente por aquel lado, y esta que está más al oriente, viene sobre una rajadura que se está haciendo, se está formando del cerro, y cae en esta posición. Entonces, todo ese cúmulo de agua pasa por abajo, por abajo de la escultura, y se va por abajo de estos edificios que son construidos en el periodo posclásico, y estos se van canalizando hacia un acueducto que hay del lado oriente de la zona y que corre hacia el norte. Entonces, esto lo tenemos asociado igualmente que el rey, sobre contextos de agua. Entonces, haciendo mención a la cronología de Chalcatzingo, podemos decir que además de la ocupación en el preclásico que tuvo de influencia Olmeca, por los rasgos que ya hemos mencionado, también hay un proceso de, digamos, de asentamiento, hay asentamiento continuo en el sitio de Chalcatzingo, esto es, además del preclásico, tenemos ocupación en el clásico, en el posclásico, y ocupación hasta la actualidad, desde la época colonial. Se ha diferenciado en las últimas investigaciones, que tenemos tres momentos importantes, el preclásico, tenemos el clásico muy somero, y el epiclásico, representado en la arquitectura del área ceremonial, que ya es tardía, y el posclásico, que está representado en un extremo, en el extremo este, de toda la zona arqueológica, a lo que le conocemos como Tetla. Entonces, cronológicamente hablando, pues el asentamiento tuvo ocupación continua. Esa ocupación nos relaciona con distintos lugares. En la época epiclásica está asociado con Xochicalco. Entre estos dos cerros, el hombre supo aprovechar este medio, lo construyó, lo niveló, lo hizo terrazas, hizo una ciudad inmensa, desde muy temprano, o sea, temprano estamos hablando de 800 a.C. Dicen que para el clásico tiene influencia teotihuacana, realmente no se ha identificado demasiada cerámica con ese estilo, pero sí se puede hablar de una influencia de esa época por el tipo de arquitectura que tenemos en Chalcachingo. Hablemos también de que Chalcachingo tiene una ocupación en la época colonial. Es un asentamiento que se consideró como un pueblo de indios. La importancia de estas esculturas en Chalcachingo es de tener unas aldeas muy sencillas donde se fabricaban a nivel plástico cuestiones como figurillas de mujeres embarazadas. De eso, a nivel plástico, de eso hay un gran salto para el 800 a.C. donde nos dejan estos códigos en piedra, donde nos hacen unas esculturas como las del rey, unas estelas y unos altares que vemos asociados a la arquitectura. Entonces, eso es muy importante, porque estamos viendo que hay gente que ya vivía aquí y llega gente con otros conocimientos y aquí se plasman. Lo que nos han legado en historia son esos 4.000 años. Lo tenemos plasmado aquí, o sea, todas estas esculturas es sobresaliente lo que han dejado aquí. Bien, pues tuvimos oportunidad de ver esta tercera parte y bueno, es importante tener en cuenta, ¿no? Lo relataba aquí el investigador, cuatro tipos de felinos, no es de que se cruzaran con cuatro razas de felinos y de ahí surgiera eso, ¿no? Hay que, es importante precisar cuál es el significado o el simbolismo del número cuatro, pues los rumbos. Entonces, por ahí podemos tener esta referencia, ¿no? También a los cuatro cargadores y trascender estas interpretaciones que pues suelen algo inapropiadas. Pero bueno, interesante el proceso que se ha dado en esta zona arqueológica de Chalcatzingo. Está muy cerca de Cuautla. Este museo tiene piezas muy interesantes, como decían, no es tan ostentoso como Teotihuacan, la capital de la Nahuaca, pero sí tiene esta característica, ¿no? De ser un sitio muy especial, ocupado de manera continua, tanto en distintas etapas, ¿no? Ya comentaron, hubo influencia Olmeca, anteriores a los Olmecas con las pinturas rupestres que están en esta zona. Después influencia Teotihuacana, Xochicalco, después los Chalcas, los Xochimilcas, perdón, también. Y ya después con la colonia y con esta característica, ¿no? De ser un pueblo de indios, así denominado, ¿no? Gente originaria que sigue ocupando este espacio sagrado. También interesante, ¿no? Para tener en cuenta la característica, ¿no? De estas pirámides redondeadas en esta etapa que llama mucho la atención, ¿no? También lo que aquí nos comentaba, Estos cuatro personajes, ¿no? Con sus elementos, ahí lo que llevan, se atribuyen como a remos, bueno, son, más que remos, son elementos simbólicos, ¿no? Que hablan de, justamente, una ceremonia, probablemente de fertilidad que se realizaba en este espacio, ¿no? Ahí vemos los atavíos, y, pues, bueno, ahí vamos a hacer una pequeña pausa para observar la reconstrucción de este dibujo, ¿no? Bueno, ya que el personaje que estaba recostado tenía... Bueno,